Bien, hemos abierto la primera puerta y hemos utilizado el primer peso. Ahora, tengo el segundo peso, así que podemos abrir otra puerta más. Bien, hay que ir por atravesar el bloque A hasta llegar al patio. No, esto no es. Por aquí. Y ya no hay luces, ¿verdad? Ah, sí, sí que hay. Yo pensaba que el... Bueno, pensaba que... Ay, ¿cómo era? Me van a atacar. ¿Dónde estaba? El generador. Y al sobrecargar el generador, toda la cárcel completa se había apagado. No había electricidad, pero no. Sigue habiendo electricidad. Pensé que hay un bicho que ha subido por ahí. Míralo. ¿Dónde está? Hay dos. Ah, no te marches. Ah, no te marches. No sé si este es el que ha dado la vuelta aquí. ¿O era otro? A lo mejor hay más de D2. Ahí hay otro en el techo. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Pues dañaría que hubiera más Dañado un peso más Un peso mediano Y ahora a ver Bien, ya sabemos que el jabalí no es Pues tiene que ser uno de los dos de la derecha Supongo que el toro Ahí está Lo tenemos Otro Ya tenemos ahí otro Pero iba a mirar en el mapa dónde está la puerta del toro Pero ya no me fío Ya no me fío de que me salten encima mientras miro el mapa A ver Fue sin cuerno, no era un toro, era un buey Que está justo al lado de la armería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡Se me ha ido! ¡Está mal tomar cuando ellos poseen! ¡Dijeron que poseen cuando uno posee, el otro no puede tomar! ¡Pero yo no puedo poseer, ¿debería el alcai de tomar? ¡Uf! ¡Ya estamos con las frases raras! ¡No, no, él no debería poseer, no, él no debería poseer, una vez más yo tomaré, yo poseeré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque hay un camino entre las dos celdas si puedo entrar por la puerta a las dos que se puede entrar por la puerta a las dos Lo da a los aseos Al vestuario y a la ducha Y se supone que se podrá abrir Ahora no, porque está claro que está Tiene un montón de armarios Pero se podrá acceder de alguna manera Te arreconaste tú misma Menos mal que hacen ese ruidito Antes de saltar Y así se puede esquivar Ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no se acaba Falta una llave ahí Ah, se puede entrar Ah, esto es para entrar a la ducha Se entra por ahí Pero me hace falta una llave Y esto es Sala de De guardia La llave del bloque D Zelda del bloque D Pero estamos en el bloque C No es de aquí Esta llave es Ah no, si es de aquí, ¿no? Ah, el bloque D está allí Es de esta Es de esta planta Pero no de esta zona ¿Qué más? Domingo Ronda matutina Informe de altercado D140 gritaba Que C777 Le acechaba Afirma que los barrotes No pueden retenerlo Le administramos un sedante A C140 Viernes del mediodía Registro preventivo De la celda De C77 T5 Creo que tengo que ir ahí En la D5 Y por eso tengo la llave Del bloque D No se encontraron pruebas De que el prisionero Saliera de su celda Sin supervisión Seguro que En esa celda Se puede entrar Y salir Bueno, sin la llave Seguro Se recomienda Una evaluación Psiquiátrica adicional De C140 Ronda de la tarde C140 Y C777 Han desaparecido De su celda Alarma activada Búsqueda activa Actualización La puerta del baño Está trancada Desde dentro Estamos intentando Abrirla No se oye nada Al otro lado Cierre nocturno Claro Y ahora puesto La D5 Que es donde Escapó el preso Voy a grabar Voy a grabar Esto es C Cerrado Esto es C6 Dentro hay Un Hay como se llamaba Bote de Bebida isotónica Eso es Hay uno dentro Así que se puede entrar Ahí dentro Y la llave Es de esa puerta La llave Del bloque Es de esa puerta Y no la voy a No la voy a usar Por ahora Esto lleva Esto se abría Por este lado Bien Así que ahora Tengo abierta Esa escalera La escalera Del bloque B Ya está abierta Ahora te queda Por ahora Sin abrir Ahora quiero ver Lo que hay por aquí Cerrado 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 Ahí arriba Claro A ver Salta ya Si no saltas Te pego un tiro Se va He visto A alguien Paseándose Después de que se apagaran Las luces Otra vez ¿Quién de vosotros ha sido? Debo recordaros Que nunca debéis Abandonar vuestro puesto Sin autorización previa A la próxima Informaré al alcaide Y puerta cerrada Solo me queda Abrir el bloque D Te veo Te he visto esconderte Estás aquí Mala idea Esconderse aquí Bien Voy a abrir esta puerta Y sé que hay bichos dentro Es uno de los que escupen Sé que hacer con este bicho A ver Eso Prefiero que me vea No Te veo Lo Lo No 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 sé si se va a volver a levantar o no Ya estoy en el bloque D ¿Dónde estás? A por el otro lado Creo que hay dos al menos Bien, esta es la puerta de acceso al bloque D Que no pude abrir antes Así que ahora ya puedo entrar por ahí Y yo quería entrar en el D5 ¿Qué es aquí? Es esta Es una lástima que no lo encontrara ¿No deberías conocer este lugar mejor que yo? Ahora es demasiado tarde Voy a dar un paseo Así que se escapó Espera, esto tiene otra... No, no tiene otra cara Y esto es... Llave de pincho Llave de pincho ¿Para qué? Para abrir C4 Para abrir C4 seguramente Y así es como se entra... A ver, ¿se puede? No, no se puede entrar desde aquí ¿Cómo se entra en D6? Y esto no me lo llevé antes En D6 sí puedo entrar Donde no podía entrar En C4 es donde no podía entrar, ¿verdad? Ah, no, en C6 En C6 Aquí, donde no podía entrar antes O la llave... La llave de pincho no es de aquí Así... Ah, se puede entrar por aquí Por ese lado estará cerrada, ¿no? Pues tiene sentido de que esté abierta Si por el otro lado está cerrada Por este lado también Bien, ahora tenemos que ir A... B4 ¿Dónde estáis? La radio está pitando por algo Míralo, ahí está Te veo Míralo, ahí está Míralo, ahí está hay más tan cerca bien, y esto me da acceso a ver a la sala de guardias no, no, a los aseos a los aseos y luego la ducha por aquí es por donde se escaparon se acerca sé que se acerca, ni los barrotes ni los muros pueden contenerlo va a entrar, va a entrar aún me queda tiempo, puedo lograrlo ya casi he terminado pero él está cerca, puedo sentirlo se acerca para acabarlo que se acerque por ahí a los aseos no, 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 no no, 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 no Ahora lo miro todo Primero quiero vaciar esto Porque seguro que hay algún bicho No creo que en toda esta zona No haya nadie, ¿no? Ahí estás Ahí estás, sí te he visto No disimule Venga, sal Te he visto Vale, ven por aquí Venga, ven por aquí Seguramente habrá otro más No te salvarán Qué lento va esto Muy bien No te voy a ver 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 y ahora vestuarios y ducha un bicho que se arrastra os lo dije, os lo dije, os lo dije no me hicisteis caso ya está aquí hay uno por aquí y otro por ahí bien, a ver si puedo atraerlo de uno en uno no, no hagas eso no le estoy dando al que quiero ya no ahora sí a ver, esto vaya a ser que este se levante no no lo hice demasiado pronto hay que hacerlo en el último momento si no te sigues ahora este no sé a que se levante hay que darles a todos si encuentras uno en el suelo hay que darle si no no me extrañaré nada que se levantara y y y y y y ¡Gracias! Y más cosas que no sé lo que es. Más cucaracha. Y un agujero. Otra vez va a meter la mano ahí. ¿Para el peso? Porque me falta un peso. Para acceder a la siguiente puerta. Ahí está. ¡Uh! Cuidado. A ver, ¿qué, qué, qué? No me digas que los que he golpeado antes se han levantado. Sí, les he golpeado. A ti te golpeé. No te levantes. 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 ¡Aaah! 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 Hay que dar alguno ¡Aaah! 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 Vale, ahora se me va a levantar este también falta más se levantó el que le di antes que no pude rematarlo y no puede ser también a ti también te golpee antes o sea eso de golpearles cuando están en el suelo no no parece que funcione si se tiene que levantar se van a levantar por mucho que le golpee en algo más ya tengo el peso que era lo que venía a buscar cuidado es importante falta alguien aquí a ver dónde está quién se ha levantado ahora no 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 voy a repasar este sitio yo creo que ya está y ahora hay que volver hay otro como no a ver un sitio más cómodo para pelear aquí no 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 grabación aquí por si acaso no aunque sé que abajo donde voy a ir donde están las pesas la balanza sé que se puede grabar no pero por si acaso desde el camino de aquí hasta la balanza me pase algo bien pues podemos usar las escaleras estas eso pesado el siguiente pues puede ser los dos extremos cualquiera de los dos si le quito uno ahí está jabalí el jabalí está también está aquí cerca hay dos yo creo que hay que ignorar esta no se acaban nunca eh yo creo hay que ignorarla si puede si te atacan no bien vamos a ver estoy en la sección de jabalí en la primera planta hay un almacén aquí esto de un almacén cerrado obviamente lo que sea que está ahí está dentro del almacén esto es nada esto es nada esto es la sala de visita verdad no lo pone pero ah bueno lo pone antes sala de visita si a ver que hay por aquí ah bicho que escupe la radio sigue sonando así que hay otro cerca ah nada por aquí y aquí los guardias ahora piensan que somos unos leprosos no sé por qué pero mantienen la distancia así que no me quejo vamos a ver vamos a ver qué hay aquí esa parte es que yo creo que debería ir primero a mirar la del almacén aunque no me extrañaría nada que estuviera cerrado y la llave estuviera por él por él por la parte izquierda en la enfermería o algo así bueno no está cerrado bien a ver qué bicho hay aquí no puedo con los dos a la vez no puedo no 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 mientras luchas contra uno el otro te escupe bien esta es la puerta que no podía abrir y aquí hay otra foto número 23 el viajales siempre está listo pues no sé de qué ha servido estar aquí balas que mal gasto he gastado balas he gastado curación y lo único he conseguido es una foto no 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 ¡Ah! Una enfermera con una tubería No sé si habrá otra más Baño de mujeres ¿Quién está ahí? Nada, solo era para asustar y ya está Ah, yo pensaba que era uno de los personajes que se había escondido ahí El baño de hombres ¿Se puede grabar aquí? A ver tú Ven para acá Y la de la tubería está aquí, ¿no? Ahí está A ver, ven A ver, ven Mal, muy mal Es lo de siempre Cuando tienes mucha prisa y le golpeas varias veces Sale mal Hay que golpearle una vez Esquivar, golpear Por mucha prisa que tenga Una herradura Un mechero No sé Se encerró Se llevó la llave Ninguno de los oficiales al mando tiene una de repuesto Pero sé que la hay Se obcecó con la enfermedad Quería ver si la jefa de enfermería No la tenía Se piensa que está a salvo ahí arriba Recibirá lo que se merece Cosecha lo que sembraste Y ha apuntado en la enfermería Ha apuntado algo Y aquí hace falta una llave Es la sala de descanso Respecto al informe del reconocimiento médico de urgencia Las conclusiones del informe son incorrectas Los prisioneros están enfermos Hay que repetir los reconocimientos hasta diagnosticar correctamente su estado Se deben usar métodos más invasivos de ser necesario Debemos conocer la verdadera naturaleza de esa afección El resto es secundario A ver, aquí habrá alguien escondido No Todavía hay alguien aquí porque la radio está sonando Ojalá enfermería Hay dos Dos con tubería Al menos Como mínimo Pero puede haber otro No sé si dispararle a una desde aquí A ver qué pasa No te levantes No, no, no No te levantes Hay otra más No, no, no Esta zona me ha salido cara He tenido que usar una de las inyecciones Y balas también Bueno, esto compensa Ah, la llave de la puerta Llave de la planta superior La puerta que hemos visto antes Repetición del informe de reconocimiento Conclusiones Ninguno de los examinados Ninguno de los examinados muestra ningún signo o síntoma clínico de enfermedad potencialmente letal Contagiosa ni de ningún otro tipo También se realizaron las pruebas de resistencia recomendadas Los resultados Los resultados se han presentado directamente al alcaide De acuerdo con sus especificaciones ¿Por qué estamos haciendo esto? No sé si la enfermería lo he mirado todo ya Sí Eso no se puede romper Es la puerta que acabo de abrir Nada más Ahora Es esta puerta Bien, esa escalera Llevan hasta La tercera planta Desde la primera a la tercera No lo creo Segunda planta Ah, vale A esa parte que No había podido entrar Y que no dice nada No pone nombre a ninguna de las habitaciones Así que no sabemos exactamente Dónde es esto Es la parte de arriba de la capilla A ver, bichos ¿Dónde estáis? A ver, ven para acá Aquí Este bicho no suele ser difícil Esta puerta Hay más, bicho Es la que conecta con el bloque D Ya está Por aquí Esto sí accede a la tercera planta No, esto no Aquí Al despacho del alcaide Es donde vamos a ir La tercera planta Solo es eso El despacho Y Tres salas más Es pequeña esta zona ¿Y se puede grabar? Estáis ahí Ay No sé si os puedo pillar Desde este lado Bueno, yo voy a grabar Por si acaso A ver No hay bicho No hay bicho Nosotros hay bicho No hay bicho No hay bicho Todos lados Y Losados Unh No sé lo que tengo que poner Ah, la pesa Simplemente he pulsado Teclas al azar No hay que No hay que escribir nada, creo Le he dado al tabulador Es lo que le he dado Y ha escrito SICK Y tengo la siguiente pesa Entonces, ¿podemos...? A ver Tengo que bajar por cualquiera de las dos escaleras Ah, pues esta no Pensaba que esta estaba abierta Pues tiene que ser por las otras escaleras Por la del bloque B No hay que ser y no eso es por no estar atento yo creo que estos bichos son infinitos en esta zona por mucho que mate volverán a aparecer falta iba a decir falta una puerta pero no la del boy la he hecho la del jabalí la he hecho si falta la de la paloma una sola puerta peso ligero pues habrá que ponerla toda o casi toda a este lado no uy casi no 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 esa era esa pues venga la de la paloma ahora algo ha cambiado no 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 es normal que me taquen así eh donde esta ah a ver algo que me haya faltado por aquí yo creo que lo he hecho todo no no puede con la puerta bien y esta parte es el sótano no puedo volver verdad que bien que bien si te he visto he visto he visto no 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 Aunque sea este fácil Pelear en un sitio tan estrecho A veces acaba mal Otro Se puede romper Accedo a F10 Antes de entrar Quiero mirar si hay algún bicho ahí escondido Oh si esto se puede abrir Hay una escalera Hay una escalera que llevaría Hasta la primera planta Pero hasta donde Hasta esa habitación Que está al lado de la capilla Me da a mi Que no puede entrar Si Creo que si Pero bueno ya la miraré ahora Nada, nada, nada Veo la pierna Te levé la pierna ahí Te levé la pierna Otro está ahí escondido ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, F11, ahora F14 Cada vez los esconditos son peores Aunque aquí en el pasillo no es que le haga falta esconderse mucho Qué difícil es aquí No veo, es que no veo con la cámara Otro aquí escondido Menos mal que no son de los que escupen Porque si no, o peor Podría ser las enfermeras con cuchillo ¡Suscríbete al canal! Uy, ¿y eso? El cabeza pirámide Y por aquí se va a esa sala que no he entrado todavía Que no sé lo que es, si me estará esperando Si me estará esperando algún bicho ahí Voy a abrir la puerta primero Balas Debido a los recientes incidentes violentos entre los reclusos El prisionero D239 ha sido trasladado a aislamiento en la celda F6 ¿Qué? ¿De dónde no podía entrar? No, era en F5, ¿verdad? Bueno, ahora lo miro A ver, ¿y esto qué es? Abrir Abrir F5 y F6 Y seguramente No tendría que haber hecho eso Seguramente de dentro de una de las dos va a salir un bicho Y solo tenía que haber abierto una de ellas La F6 La F5 tenía que haberla dejado cerrada Seguro, ya verá Y he hecho el tonto A ver F4 primero Esta es F4 Mujer a la fuga 436 personas en un recital Hombre en llamas A ver F5 A ver lo que hay dentro de F5 ¿Nada? ¿Nada? ¿Seguro? Pues nada Porque había algo dentro Y ya no está dentro, ¿verdad? En F6 ¿Qué es donde yo quería entrar? Lo siento mucho Lo siento mucho No podía dejar De que se te llevaran Y ahora estás Estás aquí todavía, ¿verdad? Y la última pesa La última pesa Pero yo creía que Genial Creía que Que no me quedaban Más puertas por abrir ¿Y ahora qué? Esperará que entre Lo que sea eso El cabeza pirámide Que está ahí No puedo hacer nada Ya, puedo salir Puedo salir Ahora Por la escalera No, por aquí no Por aquí Por el otro lado Sí Y esto va a dar Exacto A la habitación Que no podía entrar Y que no sirve para nada Solo sirve para volver Solo es un atajo ¿Y ahora qué? Esto está distinto Ahora hay más luz aquí Primero voy a grabar Y ahora Hay que dejarlo en el centro Lo mejor En la espada El peso más ligero El peso más ligero Seguro que hay que usarlas todas Ahí estamos Y esta es la palanca para abrir La trampilla Creo que es una trampilla, no sé lo que hace Por tu gracia no ahogo, pues la llama la aprendí yo Monjas y niños por igual, nadie salió con vida del lugar Cuando el sol cesó su reinado corté la cadena, el corazón agitado Empujé la puerta para allí entrar y me llené los bolsillos sin parar Hay que asociar cada uno de estos textos con los que están abajo Vale, vamos a empezar por el uno, a ver Por tu gracia no ahogo, pues la llama la aprendí yo Monjas y niños por igual, nadie salió con vida del lugar Claro, contra más haya para elegir peor Son diferentes asesinatos Este va aquí Este va, no, ahí no Este va aquí Lo vi arder, lo vi llorar Y sentí el calor dentro de mí brotar Sentí gozo No lo negaré Y por placer la pidas arrebaté Tiene que ver con el fuego La llama la aprendí yo Esto tiene que ver con el fuego Bien, el número dos tiene que ver El séptimo mandamiento violé No sé cuál es el séptimo mandamiento Vamos a dejarlo para después Número tres Me llevé a la niña Tienes razón La secuestré de noche Esto es un secuestro El cual puede ser un secuestro Creo que el primero es un robo Este es un robo Este No sé A ver, voy a probar con el cuatro Mi madre del alma Mi madre querida Me amaba, de veras Eso lo entendía Pero ¿por qué? Es lo que gritabas Cuando mi cuchillo en tu pecho penetraba Este sí Este lo he visto Está Es este Este va ahí Perdóname cielo Porque he fracasado De ella desearía haberte salvado De aquella que enamé Y que te dio la vida Pero que en demonio se ha visto convertida Creo que estaba ahí Esperé mucho tiempo La incertidumbre me aplastaba Pues para cometer un crimen Yo aguardaba El hombre apareció sin verme venir Un final sangriento le ofrecí Este está Es este Yo creo que este va aquí Lo cierto es que no titubeé Cuando en su cuerpo La hoja inserté Él conocía las reglas Era evidente Si te enfrentas a mí Te mereces la muerte Creo Que este va a ser ahí Creo que se va ahí Este parece un robo Dice Si obtengo ganancias Merece la pena Parece un robo Es este El del robo Va aquí La riqueza de otros me llevé El séptimo mantamiento Vio leer es robar Sin embargo De mis actos No me arrepiento Tenía mis motivos Eso lo confieso Partí veloz como el viento No dejé ni rastro de aquel evento Siempre fiel a mi lema Si obtengo ganancias Merece la pena Y me quedan dos Este es Es un secuestro Me llevé a la niña Bueno, esto también es un robo Esto también es un robo Y este es un robo Y este es que hay dos de robo Este también de un robo Bueno, puede ser No sé cuál de los dos robos Irá en cuál Voy a probar este aquí Y este lo voy a probar aquí Y no sé si hay que hacer algo más O en cuanto a cierta Ya se activa algo Puede que se parecen Hay algunos que se parecen mucho Uf, no va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Yo creo que este está claro Este es de Este es de alguien De un pirómano Este es un pirómano Y solo hay uno de fuego El uno está claro El dos ya no lo tengo tan claro Claro, porque hay dos de robo Puede ser El dos y el cuatro Son de robar El dos y el cuatro Creo que ese también está bien El cinco creo que también está bien Este no va a Este no va a Este no va a Este no va a El dos y el cuatro Este no va a El dos y el cuatro Secuestro a su propia hija Este no va a Y los dos Y los dos de robo Podrían intercambiarse No Este Ah, ya está Ya está Eran esos Había que intercambiar Lo de los robos Había dos de robos Y se intercambian Ahora está bien No sé qué he hecho Pero yo no Pero yo no los puedo mover Se puede leer Pero no se puede mover ninguno Entonces ves que están bien Están bien ya Y... ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado algo? Ah... Eh... Vale Hay tres Seis Eh... Voy a grabar antes Voy a grabar antes No sé si da igual De qué cuerda Es claro Es que... Sí, sí, sí Sí que importa Pueden ser que el juego Tenga seis finales distintos Dependiendo de la cuerda La que elijas Porque claro Dice Escucha sus historias Y medita cerca de sus pecados O bien deja que el ciego destino elija Que comience el juicio Me está diciendo que Eh... Tira solo una vez Del deshilachado extremo De una de las cuerdas Elige Al que tiene justificación Entre los condenados O sea Tengo que elegir Una de las historias O elegir al azar Ahí dice Elige al azar O elige la historia Que tiene justificación El pirómano No Número dos Tampoco Es un ladrón Que robaba porque le gustaba Este secuestró a su propia hija Y el padre La está La está Secuestrando Porque su madre No sé si la mal Bueno no sé el por qué Pero no No la trataba bien Porque ahí dice Perdóname cielo Porque he fracasado De ella O sea de la madre Deciría haberte salvado De aquella a quien amé Y que te dio la vida Pero en qué Pero en demonio Se ha visto convertida La madre estaba maltratando A su hija Y él La secuestró Yo creo que esta Es la que se va La que voy a elegir Porque la otra Otro ladrón Y este mató a su madre Porque la madre Le rompió Otra Otra madre Que maltrataba a su hijo Me rompiste las piernas Para que no caminara Y me sacaste los dientes Para que no hablara Me dabas pastillas Para no pensar Así que te quité la vida Para no sufrir más Este mató a su madre Porque la madre También le maltrataba Y el último Es un asesino O sea puede ser O el 5 O el 2 Yo voy a elegir el 2 No el 2 no O el 5 o el 3 Pues voy a probar El 3 No sé si esto Tiene muchos finales O no Pero yo voy a probar El 3 No se cuelga Tira Tira de la cuerda Bueno no sé Qué hubiera pasado Al elegir las demás Tampoco sé dónde estoy En la morgue Sí ¿Otra vez a saltar? 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 Esto tiene pinta de ser como la escalera Esa infinita Ahora es caerse de manera infinita Y sigue bajando, ¿eh? No, 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 no No puedo grabar, bien Vale, tengo que recordar este Porque luego al final voy a intentar usar las demás cuerdas, a ver si cambia algo Entonces si hay varios finales, a lo mejor los pongo Entonces este que está aquí, que es el último que guardé Voy a mantenerlo ahí No tengo mapa, así que no sé dónde estoy El cuerpo de un hombre, posteriormente identificado como Thomas Orozco, leñador, 39 años Fue descubierto en... en algún sitio La causa probable de la muerte, múltiples puñaladas en la parte delantera del cuello Y el lado izquierdo del torso con un arma afilada Supongo que la hora de la muerte estimada fue entre las 23... Las 11 de la noche y las 12 y media Debido a los indicios del forcejeo de la habitación y la falta de un arma homicida La policía... no sé qué La posibilidad de que se trate de un homicidio Y ha iniciado una investigación por asesinato Además, dado que el dinero de la habitación estaba intacto Y que el señor... ¿Por qué tapan... Orozco? Tenía antecedentes de embriaguez y violencia La policía... No sé qué... Que no ha sido un atraco Grimes intencional o algo así... No lo sé Se puede entrar ahí... Y no... ¿Por qué? Quizás… Yo soy de la nossas ¿Por qué? Teiché que yo soy de la sua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? Vale, ¿y ahora qué? Corre, corre, corre ¿Se puede matar este bicho? El a mí me puede matar, está claro El a mí me puede matar No sé cómo me ha podido pillar Solo con tocarme me hace muchísimo daño Stop ¿Cómo me puede dar? Vete ahí No sé si estoy tirando las balas No sé si estoy tirando las balas ¿Qué, qué, qué, qué? Sí Vale Casi me quedo sin balas del rifle Pues sí que era así Es que en este juego no sabes si Hay que disparar o hay que huir Yo estoy dando vueltas por si me he olvidado algo Algo para curarme Todavía me quedan cartuchos Y me quedan Cinco balas del rifle No me digas que está otra vez aquí Está otra vez aquí Eh, ¿y ahora? ¿Dónde he ido? Se voy a romper No 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 hay nada. 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 No hay nada.